El tercer lunes de enero es clasificado como el día más triste del año, Blue Monday. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta que no hemos cumplido con nuestros propósitos de año nuevo, ni la dieta, ni el ejercicio, ni portarnos mejor, ni nada por el estilo. Nos damos cuenta que las deudas se acumularon, ¿no? La cuesta de enero además es más dura en esta temporada de pandemia. Sin duda. Y bueno, pues empieza como que a caernos el 20 de lo que tenemos que hacer. ¿De dónde surge esta creencia? Que es un mito, evidentemente. Aquí va. Con el inicio del año también se ha hecho popular una fecha polémica que parece ser adoptamos con mucha facilidad. Se trata del Blue Monday, que en este 2021 hoy sería ese lunes. El día que es considerado por muchos como el más triste del año. Y aunque para muchas personas esta creencia pueda ser cierta, expertos en salud mental aseguran que es totalmente falso. Cliff Arnal fue el primer psicólogo en dar a conocer este concepto que se le acuñó al tercer lunes de enero, basado en una presunta fórmula, calculando el estado del clima, los excesos navideños, la cuesta de enero, el regreso a la rutina y las frustraciones producto del año nuevo. Sin embargo, sobre la verdad de este lunes hay una polémica un tanto peculiar, ya que aseguran se manejó primero como un concepto científico, para después pasar a ser una campaña publicitaria de una compañía de viajes que llevaría a muchos compradores a olvidar sus males por medio de descuentos y oportunidades. En el 2016 hubo una campaña titulada Stop Blue Monday, en la que el propio Cliff Arnal, creador del Blue Monday, admite que el día más triste del año es solo su opinión y que no nos deberíamos dejar llevar por una fórmula. Eventualmente esta fecha se hizo tan popular que dejó de ser un estigma, ahora sirve para visibilizar la depresión en medio de una pandemia. Según datos del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, tan solo de enero del 2020 al 16 del mismo mes, pero del 2021, se han recibido 3.860 atenciones, 64% por depresión, 18% por tristeza, 10% por soledad y 8% por desesperanza hacia el futuro. Ante esto, el Consejo Ciudadano ofrece apoyo gratuito, poniendo a disposición 107 psicólogos y psicólogas todos los días, mediante la línea de seguridad y chat de confianza al número 55 55 33 55 33. Así que ya lo sabes, es día para hacer tus actividades favoritas, alimentarte bien, ejercitarte y de paso escuchar tu música favorita. Así pasaremos desapercibidos en el supuesto día más triste del año. Bueno,